Fueron 43 mil 48 expedientes los recibidos por el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral que buscan participar en la contienda electoral. De ellos, 125 están pendientes de resolución, sin embargo, en esta semana se espera que sean resueltos. Es importante mencionar que el 26 de marzo fue el cierre de recepción de expedientes para inscripción de candidatos que en este caso proponen las organizaciones políticas. Hasta la fecha es importante mencionar que se llevan un total de 42 mil 923, quedando pendientes solamente de evaluar o calificar 125, lo cual se espera que entre jueves y viernes finalice. Algunos de ellos porque en este caso no contenían o no adjuntaban la papelería correspondiente por no contar con el respectivo finiquito. Lo que es importante mencionar es que la mayoría de expedientes que se presentaron fueron para corporaciones municipales, en el caso de binomios presidenciales fueron 50 y de esta cuenta se supera lo que incluso se tenía establecido porque se hablaba de alrededor de 30 a 35 mil, pero estamos ya con números de 42 mil 923. Luego de que finalice el análisis de expedientes, el TSE dará a conocer los candidatos inscritos por medio de la página elecciones2023.tse.org.gt. Bueno, hay mucho trabajo que hacer por parte del Tribunal Supremo Electoral, los magistrados tienen que resolver la situación de varios aspirantes que sabemos que se han presentado de hecho diversos recursos para poder de esta manera conseguir su inscripción y su participación. Pero hay diversas situaciones que han impedido precisamente que se les pueda dar las credenciales y que están prácticamente ya contra el tiempo, Fernando. Aquí hay que entender aquel axioma que dice nadie es superior a la ley y en el tema electoral, la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley electoral y de partidos políticos es muy clara, son muy claras. En cuanto a cuáles son, pues de alguna manera, no llamémosles obstáculos, sino cuáles son las etapas que tiene que ir superando cualquier ciudadano guatemalteco que quiera participar a un cargo de elección popular. Cuando hablamos de ese número, Sandy, 43 mil personas, 43 mil cargos que se van a otorgar a través de el voto que usted, que su servidor, que Sandy, vamos a ir ese 25 de junio a ejercer como parte de nuestros derechos y obligaciones. Claro. Porque realmente es un derecho, pero también es una obligación. Así es, con ciudadanos. Sí, después están los que no votan queriendo decir sí, que por qué estamos así, pero cuando se busca la legitimidad de la persona que llegó al cargo de elección popular y analizar si votaron los de esta comunidad o no y la mayoría no votaron, realmente no quiere decir que no tenga el derecho a libre expresión y que usted puede decir lo que quiera. Pero hay que votar, definitivamente eso es lo que legitima un proceso eleccionario como el que estamos ya encaminados viviendo y que va a tener ese punto cúlmine ese 25 de junio. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender? Y sobre todo, esos guatemaltecos y guatemaltecas que están buscando ese cargo de elección popular, Sandy. ¿Cómo convencer al electorado de esa transparencia con la que va a manejar esa persona, hombre o mujer, el cargo que se le otorgue por parte del pueblo a través del voto y que lo haga eficazmente, eficientemente y de una forma en que todo lo que diligencie en nombre del pueblo de Guatemala que lo escogió, se haga con base en transparencia al 100%. Eso es lo más difícil en materia política y cuando analizamos precisamente esa ciencia política, deberíamos tener una base como columna vertebral que es la credibilidad que cada uno de los que quieren ocupar un cargo de elección público, popular, realmente le brinden a ese electorado. Y la transparencia que yo creo que también es muy importante y el primer filtro es, si tú sabes que hay situaciones que tienes pendientes, especialmente legales, pues no vas a poder participar. Pero ahí hemos visto el tema de candidatos que están luchando por inscribirse, aunque tengan procesos pendientes, aunque hayan situaciones que les impiden legalmente poder participar. Entonces creo que desde ahí el candidato tiene que ser consciente y decir, no, no puedo participar en estas elecciones, probablemente en las siguientes, porque la situación no me lo permite, legalmente no se puede y están empecinados en hacerlo. Hay muchos candidatos que están a la espera de, por situaciones que ya incluso aquí la magistrada presidente del TSE nos hablaba en entrevistas, que situaciones de poder ver entonces temas legales pendientes, o el tema de idoneidad, que también es un tema muy cuestionado, pero que les toca a ellos hacer el trabajo conforme a la ley, y que es un tema muy delicado también, ¿verdad? Porque genera muchas críticas, entonces yo creo que la madurez política tiene que existir desde el momento de saber, bueno, yo realmente cumplo con los requisitos que dice la ley, porque si desde ahí vemos a alguien que quiere participar a como dé lugar, sin importar lo que dice la ley, creo que estamos empezando mal. Totalmente de acuerdo, ese punto de la idoneidad, artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece claramente quién es una persona idónea y quién no. Entonces, y a veces lo que sucede, mira Sandy, aquí en Guatemala hoy hay de moda una palabra, y esa palabra es polarización. Tenemos sectores que dicen, sí, pero que sí pase este candidato, no, que no pase, porque fíjense que pasa tal cosa. Entonces, al final de cuentas debemos estructurar una línea de pensamiento basada en la lógica, y qué mejor que sea lógica jurídica. La lógica jurídica nos dice algo muy puntual, y usted no necesita ser abogado para entender lo que le voy a plantear ahorita. Sí, para que funcione un Estado necesitamos instituciones que velen porque ese Estado funcione, entonces no vayamos y reventemos a las instituciones porque generan a veces decisiones que no son acorde a lo que yo quisiera. Es que no me gusta cómo actuaron porque la ley determina esto, esto y esto. A ver, lo he dicho yo en varias ocasiones aquí contigo, cuando se aplica la ley siempre, siempre hay dos partes procesales, siempre. Una que pide y la otra que resuelve. Normalmente la que pide quisiera que todo se haga como ellos o ellas quieren, pero la que resuelve le dice, no, fíjese que no, porque tenemos estos argumentos y estos parámetros legales que conforme a la aplicación de la ley, pues simple y sencillamente yo soy la persona que debe aplicar lo que el contenido jurídico establece. A la parte pidiente no le va a gustar eso, porque hay un porcentaje de lo que está pretendiendo, pretendiendo pretensión procesal que no se le va a cumplir, pero es parte del ejercicio de un país democrático y es justamente lo que la democracia en un país republicano como lo es Guatemala, establecen esos mecanismos de aplicación legal que te guste a ti o no me guste a mí, simple y sencillamente es la ley y debemos respetarlo. Exactamente, vamos a ir con unos datos también para ir reforzando este análisis que le estamos presentando con la cantidad de ciudadanos que buscan un puesto público. Las elecciones generales de este año se realizarán, recordemos, el 25 de junio para que usted pueda participar. Se va a elegir al presidente de la república y al vicepresidente, además de 160 diputados al Congreso de la República, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales. Según el Tribunal Supremo Electoral, en total se elegirán a 4,336 funcionarios públicos. 4,336 cargos públicos son los que se están disputando entonces en estas elecciones generales del 25 de junio. Hasta el momento, el total de empadronados supera los 9,329,000 guatemaltecos. De ese total de empadronados, las mujeres son más de 5 millones, ocupamos el 54%, y los hombres 4,275,000, casi el 46%. Para que ustedes vean entonces cómo está el padrón electoral. Y que es importante conocerlo para que las personas que ya están empadronadas puedan asistir, puedan cumplir con esa obligación, como ese derecho, pero también obligación que tenemos como ciudadanos de poder elegir a nuestras autoridades. Creo que es muy importante porque a veces cuestionamos el hecho, bueno, no se llega, o qué número tan bajo de empadronamiento. Bueno, es que si eso le asusta, la cantidad de personas que llegan a votar da más miedo, porque realmente es un número menor, y vemos en muchos casos que las mujeres siempre somos las que acudimos a empadronarnos, pero entonces, ¿por qué si vamos a empadronarnos, después ya no queremos ir a votar? Aquí tenemos que ir marcando la diferencia, asistir realmente, y ojalá que todas las personas que se empadronaron puedan acudir este 25 de junio a elegir a sus autoridades, porque creo que es algo muy importante, creo que es parte de nuestro deber como ciudadanos, y que también nosotros hacemos algo por la democracia en nuestro país eligiendo a las autoridades. Fíjate, me gusta mucho eso que tú planteas, porque es una invitación muy directa a ejercer ese derecho constitucional a votar, porque yo considero es la mejor persona, la persona idónea para llevar ese trabajo administrativo, político-administrativo de la región en donde yo vivo. Ahora bien, que no nos guste, después lo que sucede, por supuesto, siempre va a existir ese espacio, es un indicador que nunca desaparece, se generan las elecciones, hay un tiempo de enamoramiento, de casamiento entre recién elegidos y ciudadanía, pero conforme vayan haciendo el trabajo de una manera realmente bien hecha, transparente, desapegados completamente a esa figura tan horrorosa que caracteriza muchas veces a estos países latinoamericanos llamada corrupción, pues entonces el apoyo y el enamoramiento del electorado hacia esas autoridades electas, pues va a poder existir y coexistir mucho más tiempo del que normalmente acontece. Aquí hay que tener en cuenta no caer en el populismo, es una figura que está siempre y permanentemente en este espacio eleccionario, y que es el populismo, es pues que cualquier persona, hombre o mujer, que quiera dentro de esos 43 mil ciudadanos que quieren accesar a estos 4 mil espacios o cargos de elección popular, pues nos quieran ofrecer a nosotros el electorado espejitos, los famosos espejitos, entonces decirnos que mire no se preocupe porque si yo quedo va a haber trabajo para todos, ok, pero bueno y cómo está usted planteando esto, no, 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 solo es un decir pero yo voy a ver en el camino que hago, eso es populismo, que esta persona llegue y le dé a usted algo a cambio de su voto, tenga mucho cuidado con lo que sucede, que es pues algo cíclico y repetitivo cada 4 años en las elecciones, eso es populismo, que mejor que poder educarnos a través de estos espacios que estamos generando en TN23 y específicamente acá en A La Medida para poder generar nuestro propio criterio, y el criterio cómo se forma, simplemente con meterle a este cerebro, a este espacio que tiene tanto, tanto para guardar en cuanto a información, lo que culturalmente y educativamente le haga a usted una mejor persona, un mejor ciudadano. Y es importante que nuestro voto sea inteligente, nuestro voto esté bien analizado, que veamos las propuestas de cada uno de los candidatos, aquí en A La Medida pues tenemos el espacio también para escuchar esas propuestas, porque a veces lo que menos hemos escuchado afuera ha sido eso, entonces aquí lo que tratamos es de que usted conozca qué va a hacer ese candidato al momento de llegar entonces a dirigir nuestro país, porque eso es lo que nos interesa más que ser simpático, no es qué va a hacer, porque Guatemala necesita cambios radicales, cambios urgentes, y por eso buscamos a alguien que pueda liderar, que pueda dirigir esos cambios, esos proyectos para que nuestro país vaya desarrollándose. Así que son algunos de los puntos que nosotros le aconsejamos a usted para que los pueda tomar en cuenta al momento de decidir votar por alguien, que vea realmente propuestas concretas que pueda tener, propuestas realistas que pueda tener, porque como dicen, cualquiera nos puede ofrecer miles de cosas, pero nosotros tenemos que ser analíticos de verificar cómo está la situación del país, qué es lo que realmente necesita el país y qué tan viables son estas propuestas. Con eso les hago yo la invitación para que puedan participar en las elecciones este 25 de junio, nosotros tenemos la responsabilidad y podemos cambiar el rumbo de nuestro país, pero necesitamos de su voto, necesitamos que usted acuda a las urnas. ¿Cuál es tu conclusión, Fernando? Definitivamente un voto inteligente, hago mías tus palabras, generar un voto inteligente basándonos en lo que realmente el candidato idóneo para nosotros nos diga que sea realista. Nada de estar ofreciendo el dinero de todos nosotros los guatemaltecos, que se le va a dar a todo mundo, así como así, porque no puede ser posible. Y por supuesto, la invitación cordial para que acá haga la medida, usted se informe con Sandy y con su servidor de lo que está aconteciendo en materia de los ofrecimientos de los candidatos presidenciales. Y así cerramos el análisis de esta noche. Fernando, gracias por acompañarnos también, pues mañana vamos a continuar conociendo más propuestas políticas para que ustedes estén pendientes de a la medida. La mejor de las noches, estimada Sandy. Ya regresamos con noticias internacionales, no se lo pierdan. Un proceso electoral más en donde los actores ya están presentes. Candidatos y votantes, todo el acontecer de las elecciones 2023, usted lo conocerá en a la medida. Es el 25 de junio de este año en donde usted y nosotros conoceremos a las nuevas autoridades que manejarán políticamente a nuestro país. Analice con nosotros todo lo relacionado a estos comicios 2023. ¡Gracias!